Semillas, foliares, abonos, entre otros insumos y herramientas, son parte de los kits agrícolas que se están preparando para ser entregados a más de 50 centros educativos de Morazán. El proyecto denominado Cultivando Huertos Escolares y Competencias Productivas busca inculcar en los niños y jóvenes la importancia de esta actividad productiva, el respeto por el medio ambiente y a su vez la seguridad alimentaria. Es una preparación de huertos escolares que se desarrolla en la institución con esfuerzo del personal docente de las instituciones, estudiantes y padres de familia. Claro que sí, ya ha venido desde años anteriores teniéndose, pero el fortalecimiento que este año se ha hecho pues ha sido mayor debido a que se ha implementado el fortalecimiento de los kits agrícolas, en los cuales pues hay una variedad mayor que los años anteriores. Eso significa que las escuelas están sumamente apoyadas desde el hacer de los huertos escolares como de la parte técnica, o sea la asistencia técnica que los ingenieros en terreno les están dando a los estudiantes, padres de familia y docentes. Este programa ya se ejecutaba antes de la pandemia, pero a raíz de los cambios se pausó. Este año se incluyen a 68 centros escolares que no habían sido beneficiados. La entrega se efectuará el día de mañana. Son unos kits agrícolas que van preparados para 54 escuelas nuevas que vienen arrastrándose del 2020, 2021 y 2022. A raíz de la pandemia quedamos cortos ahí para la entrega de esos kits, por eso se está haciendo en este momento. Efectivamente mañana tenemos la entrega de 54 escuelas nuevas del 2020, 2021 y 2022 y 14 del 2019. Ya están programadas para entregar a eso de las 8 de la mañana. Esta es una significativa apuesta que busca que los estudiantes puedan desarrollar de mejor forma su ciclo estudiantil, ya que el programa vincula las cuatro asignaturas básicas. En primer lugar, que conozcan la variedad de verduras y que va en función de refuerzo al programa de alimentación y salud escolar. Aparte de eso, también tiene una vinculación pedagógica en las cuatro asignaturas básicas que se desarrollan en el centro escolar. Teniendo en cuenta que el departamento es altamente productivo de hortalizas, este programa también motiva a los alumnos a tomar opciones de estudio superior relacionado. Con imágenes de Johnny Wilson García, Saúl Amaya, Noticiero Telemas.